Las malas señoras, matar guaneres y abrir la ventana Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Y cuando llora una mujer, me gusta el ritmo tanto Yo soy de aquí y soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Yo soy de aquí y soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Gracias por ver el video.